Hola a todos bienvenidos a todo sobre computación el día de hoy veremos cómo activar el modo de desarrollador en las diversas marcas de teléfono celular sin necesidad de instalar ningún programa raro pero antes quisiera pedirles que por favor le den clic al botón de me gusta y se suscriban al canal así nos ayudan a crecer ok entonces iremos explicando cómo activar esta función marca por marca ya que muchas veces las distintas marcas tienen procesos con nombres distintos empezamos por lo que son los teléfonos samsung galaxy ya sea para la serie j para la serie a para todas las series y ojo este proceso también será el mismo para la marca el y ok en primer lugar vamos a ajustes luego iremos a sistema después a acerca del teléfono y una vez allí vamos a buscar compilación y allí le vamos a dar clic cinco o seis veces y al volver a la ventana del sistema como verán ya pueden entrar en las opciones de desarrollador ok ahora veamos cómo hacerlo con la marca motorola en primer lugar iremos a configuración luego sistema luego acerca del teléfono y allí buscamos número de compilación igual le vamos a dar clic cinco veces y ya está al volver al sistema damos clic en avanzado y podremos entrar en el modo de desarrollador que en el caso de motorola se llama programador ahora veamos cómo hacerlo con la marca Alcatel primero iremos a ajustes después sobre el teléfono después buscamos número de compilación y allí le damos clic cinco veces luego volvemos a ajustes y ya podremos entrar en el modo de desarrollador ahora veamos los teléfonos de marca Huawei iremos en primer lugar a ajustes luego buscaremos sistema una vez allí entraremos en acerca del teléfono luego buscamos compilación y le vamos a dar clic cinco o seis veces y al regresar a la opción de acerca del teléfono ya tendremos las opciones de desarrollador y ahora vamos a ver cómo hacerlo con los teléfonos de marca Xiaomi en primer lugar iremos a ajustes luego buscaremos sobre el teléfono y entraremos allí y aquí buscamos versión MIUI y le damos clic cinco veces luego regresamos a los ajustes y buscamos ajustes adicionales y damos clic y aquí encontraremos ya las opciones de desarrollador y ya lo sabes si te fue de ayuda este vídeo por favor dale clic al botón de me gusta y no olvides suscribirte al canal así nos ayudas a crecer hasta luego ya está y aquí está y aquí está